Django es un poderoso framework de Python que te permite crear aplicaciones web robustas y escalables en poco tiempo. Ya sea que estés creando un sitio web personal, una aplicación empresarial o una plataforma de comercio electrónico, Django puede ayudarte a hacerlo realidad de manera rápida y sencilla. Plataformas populares como Udemy, Coursera, Creana o Instagram fueron creados usando Django como framework para sus aplicaciones web. En este video te mostraré cómo crear una API REST con Django en unos cuantos minutos. Para comenzar vamos a abrir la terminal en un directorio de trabajo. En este caso estoy usando Windows y ya tengo instalado Python. Ahora creamos una carpeta que va a contener nuestro proyecto. Vamos a llamarle CRUD API Django 4. Ingresamos a la ruta de esta carpeta. Creamos un nuevo entorno virtual para manejar las dependencias específicas para este proyecto. Y para activar este entorno ejecutamos el siguiente comando en Windows. Notarás que ahora la ruta de la terminal tiene el prefijo M, el cual es el entorno virtual que está actualmente activado. Entonces podemos instalar Django 4 usando PIP, un administrador de paquetes de Python. Una vez que la instalación haya finalizado, lo cual no debe tomar mucho tiempo, creamos el proyecto en la carpeta actual usando Django Admin. Nota que estamos usando el mismo nombre de la carpeta principal para el nombre del proyecto. Este comando creará los archivos necesarios para comenzar un proyecto basado en Django. Ahora vamos a abrir la carpeta principal con Visual Studio Code. Luego abrimos su terminal integrada y ejecutamos el comando para correr la aplicación. No te preocupes si ves un error como este, ya que lo vamos a corregir enseguida. Ahora ingresamos al navegador y a la ruta localhost puerto 8000, que es donde está desplegada nuestra aplicación. Si todo está bien, deberías ver un resultado como este. Genial. Ahora vamos a abrir una nueva instancia de la terminal sin detener el servidor y ejecutamos el comando para aplicar las migraciones en la base de datos. Ya vamos a ver acerca de esto en un momento. Pero ya habrás notado que cuando abrimos una nueva instancia de la terminal en Visual Studio Code, el entorno virtual se activa de forma automática. Asegúrate que en tu caso esté ocurriendo lo mismo. O en caso contrario, actívalo como lo hicimos anteriormente. Bien, el resultado de esta migración debe ser siempre satisfactoria como puedes verlo en la terminal. Ahora, ya que un proyecto Django se basa en apps o aplicaciones, es decir, que un proyecto puede contener uno o más aplicaciones reutilizables, debemos crear una aplicación usando el siguiente comando con el nombre de la aplicación. Para este caso, Store. Este comando debió crear una nueva carpeta con los archivos necesarios para empezar a trabajar en la aplicación. Ahora, vamos a crear un modelo que no es más que la representación de una tabla de la base de datos. Este modelo llamado Book o Libro, tendrá inicialmente tres campos o columnas para almacenar el título, el look y el precio. Antes de continuar, debes estar preguntándote cómo crearemos y nos conectaremos, e incluso qué base de datos usaremos. Y es que Django, al ser un framework que agiliza el desarrollo de forma fácil y rápida, nuestro proyecto trabajará por defecto con SQLite, evitándonos realizar configuraciones o instalaciones complicadas. Así que, por eso, tenemos un archivo llamado DB, el cual podemos explorar para ver las tablas que ya existen por defecto. De hecho, estas tablas las generamos cuando aplicamos las migraciones. Bueno, dicho esto, ahora procederemos a crear una nueva migración, ya que hemos creado el modelo Book. Tal parece que tenemos un error, esto porque la aplicación Store no está siendo reconocido por el proyecto. Así que, para corregirlo, editamos el archivo Settings y agregamos la aplicación. Vale. Volvemos a ejecutar el comando, y tenemos un nuevo archivo de migración que básicamente se encargará de crear la tabla a nivel de base de datos a partir del modelo que creamos. Entonces, aplicamos la nueva migración y esto debió crear una tabla llamada Store Book. Genial. Ahora, para implementar la API REST, vamos a instalar Django REST Framework usando PIP. Recuerda que para mantener las dependencias del proyecto, puedes ejecutar el comando freeze de PIP, indicando el nombre de un archivo donde se actualizará incluso las versiones de cada dependencia utilizada. Ahora, volvemos a editar el archivo Settings y agregamos REST Framework como una aplicación del proyecto. Muy bien. Ahora creamos un archivo Serializers para implementar los serializadores de la aplicación. Esto hará posible transmitir los datos de un modelo a través de nuestra API REST. Así que importamos las dependencias y escribimos la clase BookSerializer para el modelo Book. Luego creamos un archivo URLs para definir las rutas de nuestra API y aprovecharemos también para crear la vista el cual va a procesar una solicitud HTTP. Y ya que usamos un ViewSet específico para el modelo Book, esto implementará las operaciones CRUD para este modelo y estará disponible a través de nuestra API. Pero esto aún no ha acabado. Aún debemos incluir las nuevas rutas de la aplicación Store en el proyecto de esta forma. Bien. Ahora volvemos al navegador. Deberíamos de ver un resultado como este, pero si cambiamos la ruta a localhost puerto 8000 barra API, podremos ver una interfaz muy amigable para interactuar con nuestra API. Vale. Entonces, ingresamos a Books y aquí podemos realizar una solicitud HTTP con los métodos GET, POST, HEAD y OPTIONS. Como ves, este formulario, además de crear nuevos libros, puede validar las entradas del usuario. Y si te preguntas ¿Qué hay de otros métodos HTTP como PUT o DELETE? Para este caso podemos usar un cliente como POSTMAN. Como pensamiento final, debo hacer hincapié en una de las ventajas de usar Django como framework web. Y es que de forma nativa, las migraciones con Django hacen realmente posible gestionar los cambios de una base de datos, como agregar o eliminar una columna a una tabla, de forma muy sencilla. Así, por ejemplo, si necesitáramos agregar dos columnas a la tabla Book, bastaría con agregar los dos campos al modelo de esta forma. Luego, crear la migración y aplicarlo. Como ves, de forma muy sencilla. Indícame en los comentarios si esto es algo que a ti también te gusta. Genial, acabamos de crear una API REST con Django. Si te ha gustado este video, por favor no te olvides de darle like, suscribirte y compartirlo con otros. ¡Happy Coding! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!